Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a Need for Speed Underground Bueno, seguimos con el Evo y tengo que deciros que ya tiene turbo, vale También le pusimos el chi de la EQ Y ahora vamos a ver que tal compite con estas mejoras Vale, KO Olimpico Drag Ajetreo en las calles O enséñale a tir lo que vale el peine Un peine Creo que vamos a darle de momento un drag Eh potrero, la última vez tomé mal la salida por fijarme en las titis Pero vas a ver como no me vuelve a pasar A ver que tal vas de suerte Vale, vamos a probar Tengo que deciros que las últimas carreras drag que hice del torneo del vídeo anterior No se me dieron muy bien por el tema del tráfico Un Neon Un 206 Y un Focus Vale, se nota el turbo, eh Pero todavía sigue estando En la quinta velocidad muy larga Vamos, ahí lo tenemos Bueno, sencillito, ¿no? Vale, enhorabuena, saño 900 al banco Ya tenemos la pista Continuamos Siguiente carrera Caos olímpico Vale Acabo con tus rivales uno a uno En este torneo de Caos en Olympic Square Vale, vamos a ver si conseguimos Es una eliminatoria, ¿vale? Voy a ver si consigo quitarlos Vale, tenemos ahí dos ondas Tres, tres ondas Vaya torta es que se están pegando aquí En la zona de las obras Vale, creo que me coloco En primera posición A la salida No Vamos a la par Una suspensión ¿Cómo ha rebotado ahí? Vale Vale, se nota el turbo, eh Se nota muchísimo lo que es el turbo También los neumáticos y el agarre Vale Vale, pasamos la zona de las obras A mucha velocidad 200 kilómetros por hora A ver si pillo el interior No Me tengo que ir por el exterior Vamos muy rápido A ver los saltos ¿Qué tal se dan? Pero cómo ha llegado este aquí tan rápido No entiendo No entiendo No entiendo cómo ha llegado aquí tan rápido Hola, chaval Me parece que se le ha pegado Se ha chocado con algo 234 Creo que estamos llegando al tope del Evo Bueno, llegamos a meta En primera posición Pero cuidado, eh ¿Cómo corría ese coche? Ese coche Ha apretado ahí bastante Bueno Enhorabuena Has conseguido acceder a los vinilos de Tean Del capó de nivel 1 Vale, perfecto Vale, de momento no voy a modificar los vinilos Me interesaría modificar turbo o carrocería, ¿vale? Vale, tenemos ajetreo en las calles O derrapes Vamos a probar Que sepas que he retocado el motor Y estoy que me salgo Vas de cráneo Vale, vamos a intentarlo Vamos a ver si conseguimos Vencerle ¿Puedo ver si no? ¡S doctrine, es decir, Riro! ¡S doctrine, es simple! ¡S doctrine, es he new fin, es decir, es tu mente Hemos conseguido ahí enlazar un par de derrapes. Es difícil porque le falta un poquito de potencia. Vale, muy buena zona de derrape cogido. Ya sabéis que por la zona blanca dan mucho más puntos. No, lo que me ha faltado para golpear. Casi pierdo la puntuación. Un multiplicador por 3. Incluso por 4. Bueno, creo que he ganado, ¿no? Sí, con 100.000. Le he sacado 24.000 puntos, básicamente. 23.500, para ser exactos. Vale, tenemos bastante puntuación. Y nos queda una carrera para, lo que es decir, el tema de hoy. Ajetreo en las calles. Ser el primero de ir de Chinatán a los apartamentos Atlántica. Bueno, vamos a ver si conseguimos llegar rápidamente sin tener ningún tipo de accidente. Vale, tenemos un Gol, un Evo y un MX-5. Vale, estos coches corren, ¿eh? Y llevan turbo. Llevan turbo que se les escucha. Vale, no me daba tiempo para pillar el atajo. ¿Cómo has tomado la curva pasadita tan rápido? ¡Madre mía! ¿Cómo pillan las curvas estos? Vale, he pillado el atajo, pero me ha servido de poco. Necesito nitro, me falta potencia. ¡Vaya golpedazo! No sé yo, ¿eh? Está difícil esta carrera. Vamos, pillale el rebujo, por lo menos. ¡No! Me quería meter por la izquierda. ¿Qué haces, hermano? ¡Maldito Mazda! No llegamos, ¿eh? No, no les pillamos. Por muy rápida que la haga. Lo cortecía. Por muy rápido que tomara esa curva. Bueno, creo que he tenido ese accidente y ha sido realmente lo que no me ha permitido ganar. Vamos a reiniciar porque no podemos avanzar de otra manera. Hay que pasar la carrera sí o sí. Vale, saliendo, quemando rueda. Así los neumáticos se calientan. Vale, estamos pillando el rebujo. Ahora. A ver, ¿cómo puedes tomar la curva tan rápido, tío? ¿Tienes una suspensión impresionante? Pues no lo entiendo. Veo todo lo que he frenado yo para tomar la curva. Y este lo ha tomado como si nada. Vale. Me ha desequilibrado bastante el coche. ¡Ah, tío! No gira la dirección casi. ¡Uh! La curva. En este juego más peligroso, el tráfico, que los propios pilotos. Vale, llegamos a la curva. Vale, me he tenido que desviar. Quería coger el atajo. Pero es que el tráfico, ya lo que os digo, es muy chulo. Y los llevo muy, muy cerquita. Vale, esta vez es mía la carrera. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a ver. Con dos segundos, 45 le he sacado nada más. Enhorabuena, has añadido 900 a tu banco. Enhorabuena, has conseguido acceder a la pista Spring. Enhorabuena, has conseguido las pegatinas visuales de nivel 2. Bien. Bueno, de momento vamos a ir aumentando un poquito lo que es nuestro... Vamos a decir nuestra reputación y nuestro nivel. Visual, carrocería, carrocería. Creo que piezas de nivel 2. No, todavía no tenemos piezas de nivel 2. No tenemos capos de nivel 2. No tenemos esto abierto. Accesorios. Tenemos los neones, las luces. Los escapes no están todavía desbloqueados. Tintado de cristales. Seguimos con los mismos. Pues nada, chicos. A seguir, a correr. Mmm, torneo. Series del centro de la ciudad. Compite contra 3 coches de tracción delantera retocados. Gana para poder hacer compras que mejoren tu rendimiento. Vale. Como ya sabéis, estamos entrando en todas las carreras en difícil. Algunas son más difíciles, otras son más fáciles. La dificultad del tráfico también se añade. Así que no está nada mal. Oye, perdona. Ese lancer no es tracción delantera. Eso es tracción Q4. A menos que sea el Evo de calle. El Evo normal. Uy, se cruce. Vale, ese Focus es muy, muy rápido. No, tío. Me lo ha movido. No, tío. 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 Hola, señor Focus. Pensé que he golpeado el semáforo en el primer salto. Yo me lo esperaba ya estar así. Me ha apretado un poquito el culo. Vale, le estoy dando todo lo que puedo Vale, tengo que tener cuidado Porque ese seguro que es el Focus Que viene a toda velocidad Bueno, pues hay una cosa que me ha dejado hoy un pelo loco Y es que es Nancy No frenó lo suficiente Vaya hostia Yo pensaba que era el Lancio 4 Al parecer no es un Evo Simplemente es el Lancer normal Ya sabéis que siempre hay un modelo que se vende al público que es más económico Vale, ese derrope me ha hecho perder mucho tiempo Vamos Queda todavía una vuelta entera No sé, la cosa es que yo noto el coche como si fuera un tracción 4 No le noto para nada como un tracción delantera Me he ido, me he ido, me he ido muchísimo Tenía que haber cerrado un poquito más el derrape Vale, estamos a puntito de llegar Lo siento Lo siento por el todoterreno Pero el objetivo era llegar Vale, primera carrera La tenemos conseguida Vinilos Striper Vale, carrera siguiente Que guapo está el Need for Speed Vale, han cogido el lado malo Este lado mucho más rápido Ha movido el coche Ha movido el coche Vale, tengo que ir con cuidado por aquí Porque sé que hay una curva bastante cerrada Bueno, de momento Lo siento, primeros en la primera vuelta Lo siento, todoterreno No me fastidia, amigo Voy en carrera Que tortón se ha pegado Que tortón se ha pegado el belfón Que se pone a dos ruedas Bueno, tercera vuelta A ver si no tenemos ningún accidente No me fastidia, amigo ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en la última vuelta A ver si lo conseguimos Estas carreras ya son como más duras Más largas Cinguitos un poquito más Complicados Vamos a decir Y están guapos, están guapos Y los restos Vale, yo creo que han tenido un problema o algo Porque no es normal la distancia Que les estoy sacando 10 segundos Me parece Me parece una distancia Muy, muy larga Muy, no sé Como muy desobrado he terminado hoy También deciros Me estoy adaptando a este vehículo Posiblemente sea que Contra más le conduzco Contra más carreras hago Mejor se me da Uy, el del Focus Que casi se la vuelve a pegar Estos son los juegos que merecían la pena En el año 2003 Y eran increíbles Vale, esto no me gusta nada Porque aquí si cometemos errores La hostia es fina Que guapo los dos coches ahí saltando Una cosita Me ha parecido que el Lancer Que me acabo de adelantar Tiene nitro Yo todavía no tengo Vale, estamos en la segunda vuelta No, no, no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me entierres! Vale, se le ha pegado un coche No sé quién ha sido Pero se le ha pegado Miren que Puku va todo loco por ahí, ¿eh? Vale, chicos, tercera vuelta, ¿eh? A ver si lo consigo Vale, a 209 kilómetros por hora por aquí Vale, esto, Santos, es complicado Por el tema de que no sabemos si hay un coche delante de nosotros Entonces no sabemos si vamos a caer encima de un camión En la carretera o en dónde ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos ahí! ¡Vamos al puente! Si no hay ningún vehículo ¡Ganamos! Muy buena carrera Me ha gustado bastante De hecho, me ha gustado muchísimo esta carrera Vale, 24 puntos Ganamos el torneo A ver Hemos conseguido el vinilo de audio van 6200 más en el banco Has conseguido la siguiente mejora de rendimiento Kit de reducción de peso Suspensión y nitro Vale Continuamos Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí En el próximo vídeo continuaremos desde este punto Y mejoraremos el coche Me ha extrañado mucho de que sea tracción delantera Este Lancer Porque yo pensé que era tracción 4 Y sí que me extraña Vale Creo que es el tracción delantera Porque tiene esta parrilla Vale Que es lo que me extrañaba Seguramente el Evolution Sea otro vehículo diferente Que todavía no está desbloqueado Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós